En este vídeo sobre el iPad, un curso básico de iPad, tenemos que ver primero dónde están los ajustes del sistema. Es decir, las aplicaciones son estos iconos que veis aquí en el interfaz. Iconos, cada uno es una aplicación. Y hay un icono muy importante, es este, el icono de ajustes, porque desde aquí, desde los ajustes, vamos a controlar tanto a las aplicaciones, las propiedades de cada aplicación que vemos aquí, que tenemos cargadas. Yo tengo muchas en estos momentos, pero bueno, poco a poco veremos cómo vamos cargando cada vez más. Algunas gratuitas, otras de pago. Entonces vemos que en los ajustes, si estamos en el avión, podemos ponerlo en modo avión. Podemos ver los Wi-Fi, notificaciones, localización, marco de fotos, general. Esta es muy importante, la general, porque desde aquí se controlan muchas cosas del iPad. Y, como decimos, después los navegadores, mensajes, música, vídeo, etc. Y cada una de las aplicaciones que tenemos en nuestro iPad, ya cargadas. Las aplicaciones pueden tener opciones de lectura, opciones de escritura, opciones de foto, etc. Todas esas opciones aparecen aquí y las podemos ir consultando, las podemos ir adaptando según nosotros queramos. Para volver, simplemente volvemos a dar al botón principal del iPad, del interfaz, y recordamos que los ajustes están aquí. Esta es la aplicación que posiblemente más vamos a tener que usar para tener controlado todo nuestro iPad. Y, gracias a los ajustes a esta aplicación, vamos a ir a General, iCloud, etc. Y vamos a ver realmente cómo le podemos sacar todo el jugo y poder controlar, claro, cada una de las aplicaciones que tenemos. Gracias. Gracias.